Racing fue a buscar el partido desde el comienzo, ante un equipo que le jugó de igual a igual. Aquí va a llegar el primer gol. Ese es Raúl Grimoldi. Viene el rebote de Luque, le pega a Miguel. Y ahí está el gol de Brindisi. Lo vemos otra vez Grimoldi, para adentro. Engancha para salir. En el camino toca la pelota Luque. Le queda a Miguel Brindisi. Estéril el vuelo de Carlos López. Y Racing se ponía allí uno a cero. Le dijimos que Gimnasia jugaba de igual a igual. Se movía muy bien. Su remate y Bernardi que salva en el achique. Y otra vez Caldeiro moviéndose por izquierda. Ahí le rama a tu sí. Ingresa. Brindisi. Más abierto por derecha, él no le erra. En palma, vence las manos de Bernardi y pone a Racing uno a uno. Estábamos en los primeros minutos de la segunda mitad. Ahí sí Racing funcionó muy bien. Hasta el segundo gol. En esos primeros 15 minutos, Racing apareció como un equipo peligroso para la futura. Aquí llega el último. Estábamos sobre la hora. Pavón. Viene tocando bocina Miguel Brindisi. Golazo. Tres a uno. Pavón. Miguel. La euforia en los simpatizantes de Racing. Un millón ciento treinta mil la recaudación. Buen arbitraje del señor Vizcay. Puntos final. Para este Racing. Situación. Ese mejor juego de Racing le va a permitir aquí a Miguel Brindisi así poner el partido uno a cero. Pero lentamente por la tarea de Caliuri por lo que...